A ver tú, el disque jockey, échate algo pa' bailar Y ahora sí, vamos a bailar el tau tau DJ Chris 85 El nuevo ritmo que ha causado sensación El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio al lado, acurrucao El tau tau, el tau tau, el tau tau Venite Morelita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Venite Morelita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio al lado, acurrucao El tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau tau, el tau tau, el tau tau Ya se suena El grupo que es más baratí Santa Lucía Show ¡Eh! 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 Te gusta tu pantalón, lo traes bien a la cadera Andas bien provocativa, te ves linda de adeveras Tienes huecos en tu ropa, te gustas de la luz Y con ese corpecito, eres la reina de abril Te miras en el espejo y posas de mi manera Cuando sales a la calle, eres flor y primavera Tu cuerpo tiene la magia para hechizar de adeveras Me gusta cuando te pones chiquita Tu pantalón a la cadera Me gusta tu pantalón, lo traes bien a la cadera Andas bien provocativa, te ves linda de adeveras Tienes huecos en tu ropa, te gustas de la luz Y con ese corpecito, eres la reina de abril Te miras en el espejo y posas de mi manera Cuando sales a la calle, eres flor y primavera Tu cuerpo tiene la magia para hechizar de adeveras Me gusta cuando te pones chiquita Tu pantalón a la cadera 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 Un destino totalmente feliz Un saludo para todos los jugadores Y diferentes y club El grupo enamorado Gracias por su apoyo Venga bailando Sabroso Bueno más Y seguimos en la línea del ex Si todo masculino tiene su femenino Usted que es hombre fino Me debe contestar Si todo masculino tiene su femenino Usted que es hombre fino Me debe contestar Preparate con favor Porque enseguida Me tienes que decir la femenina La del chivo Y la del buey La vaca Y la del perro La perra Y la del muerto La muerta Usted sin duda Le diré cual es Esa es la viuda Ya se equivoco Usted sin duda Le diré cual es Esa es la viuda La del caballo La yegua Y la del lobo La loba Y la del burro La burra Y la del pato La pata Ahora si la bobo De cuatro esquinas Porque la moda Es la femenina Y ahora si la bobo De cuatro esquinas Porque la moda Es la femenina Y si soy Toño Soy Toña Y si soy Juan Soy Juana Y si soy Pancho Soy Pancho Y si soy perro Ay perro Y seguimos Bailando, bailando Soy todo masculino Tiene su femenino Usted que es hombre fino Me debe contestar Soy todo masculino Tiene su femenino Usted que es hombre fino Me debe contestar Prepárate compa Porque enseguida Me tienes que decir La femenina Prepárate compa Porque enseguida Me tienes que decir La femenina La del chivo La chiva Y la del buey La vaca Y la del perro La perra Y la del muerto La muerta Ahora se equivocó Usted sin duda Le diré cuál es Esa es la viuda Yo se equivocó Usted sin duda Le diré cuál es Esa es la viuda La del caballo La yegua Y la del lobo La loba Y la del burro La burra Y la del pato La mata Ahora sí la voto De cuatro esquinas Porque la moda Es la femenina Ahora sí la voto De cuatro esquinas Porque la moda Es la femenina Y si son Toño Soy Toña Y si son Juan Soy Juana Y si son Lencho Soy Lencha Y si son Chucho Soy Chuchi Y si son Chato La Chaca Y si son Güero Ay Güera Y si son Pancho Ay Güero Y si son Perro Ay Güero Y llega la candela Paragón Pérez Cooper Y quien dijo Lo dije yo Y quien dijo Lo dije yo Y quien dijo Lo dije yo Y el saludo se va Ay ya viste Esa Valentín Sánchez Cruz El osito de peluche Y Enrique Jiménez Villanueva Saludos Y Humberto Ponce Olaya Ay el sol de la alegría Soco bailando, bailando Y ya viste A Felipe Leal 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 En esta cumbia te traigo todos los apodos del maldito Sancho Ese hombre respetuoso tiene una casa, deje de faltar Ninguno de los guapos quiere aceptar que ellos tienen Sancho Pero ¿qué hacen las mujeres si vamos a trabajar? Muchos le llaman el señor González ¿Por qué? Porque trae tu casa cuando tú te sales Otros le dicen el hombre mapache ¿Por qué? Porque tiene paciencia para robar la carne Y eso le puso Pedro Navajas ¿Por qué? Porque la entretiene cuando tú trabajas Otros de plano no los quieren ver ¿Por qué? Para no pelearse con su mujer ¡Hey! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Aguas, aguas muchachos! ¡Y cuídense de Johnny Castro! En esta cumbia te traigo todos los apodos del maldito Sancho Ese hombre respetuoso que ninguna casa debe de faltar Ninguno de los guapos quiere aceptar que ellos tienen sancho Pero después de lo que hacen las mujeres si vamos a trabajar Muchos le llaman el señor Martínez ¿Por qué? Porque así le ponen los calcetines Alguno le dice el señor escalante ¿Por qué? Porque tu mujer lo prefiere de amante Reina le puso el señor Tobías ¿Por qué? Porque a Guille le toma radiografías Todos los guapos pónganse a rezar ¿Por qué? Porque el mendigo Sancho no se salvará Yo digo que Sancho es como el viento Yo no lo veo pero lo siento Dos cosas tenemos pero bien seguras Es el maldito Sancho y la sepultura Siento el cambio en mi mujer Pues ya conmigo no quiere comer Todos los días sale muy Catrina Mejor me voy pa' la cantina ¡Ey! Bueno el Chimblabor enamorado El mundo nuevo Más amoros a más huevos ¡Ey! Para todos mis clientes compadres Salid por dos y Que le estáis dando ¡Ese es el escenario! Oye nomás, oye nomás compadres ¡Qué ritmo, qué ritmo! ¡Ay con esos años de veras! Bueno, lo que le gusta, lo que le gusta a la gente De Hidalgo La Hidalgo La Hidalgo La Hidalgo La Hidalgo Y también La Hidalgo ¡Ese es el escenario! ¡Ese es el escenario! La Hidalgo ¡Ese es el escenario! ¡Ese es el escenario! ¡Ese es el escenario! Que me agarra la licor que dicen que con una niña yo hablaba de amor Yo le digo ya pues me disculpa pero aquella niña era niña mayor A la niña ya se le notaba en la luz al señor supe y tonalidad Yo le juro que en ese garage dos o tres pollitos cabían a la mar Yo tenía pelícanos en la bahía Yo tenía pelícanos en la bahía Yo tenía pelícanos en la bahía Ella se moría por la ecología Yo tenía pelícanos en la bahía Yo tenía pelícanos en la bahía Yo tenía pelícanos en la bahía Ella se moría por la ecología No menten para todas las inocentes y siguen siendo más inocentes Ella es doña de todo un solo pico y ha conocido la congla completa El serpiente conoce a Anaconda, pitones de todo ya nadie le cuenta La inocente no es como se ve, tiene más experiencia que la abuela Andrea Señor juez Juan, que se lloraba, le juro, señor que ella se carcajea Ella tenía pelícanos en la bahía, ella se moría por la ecología Ella tenía pelícanos en la bahía, ella se moría por la ecología Muchachos, yes La vuertecita de Santa Lucía La vuertecita de Santa Lucía La vuertecita de Santa Lucía Ella tenía pelícanos en la bahía, ella se moría por la ecología Ella tenía pelícanos en la bahía, ella se moría por la ecología Y nuevamente viene El grupo que es más partida Santa Lucía Y son los pelícanos en vivo Ahí está Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera Y el famoso va Para Eververa El buen Ever Y esa es tu canción Allá de Juan la Vila Andrajas Luz a Veracruz Mueve la cadera, mueve la cintura, nuevamente Santa Lucía A todos mi gente Los caminamos de la cruz Cerro Azul Ahora con más caminillas Los pelícanos Dejimos Ese pasito Cintura y la cadera Cintura y la cadera Cintura y la cadera ¡Ey! Y volvemos más también Pero con amor a hacer rapidez Es enamorado ¿Cuántas son las cosechas queridas? Hoy les canto con gran emoción Todas ellas son mis consentidas Y las llevo en mi corazón Les cantamos con gran alegría Enamorado Les pone su amor Les cantamos con gran alegría Enamorado Les pone su amor ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! 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 La Tama Olideca ¡Sí, señor! La Vera Cruzana ¡Cómolo! Toda la emergencia ¡Sí, señor! Y la Potosina ¡Cómolo! La Tama Olideca Su gente bonita A mí me representa La Vera Cruzana Su tierra caliente Siempre me acompaña Toda la italiense Su gente bonita La llevo en mi mente Y la Potosina La Tama Olideca La La Tama Olideca Y la Potosina ¡Cómolo! La Tama Olideca ¡Cómol! XLTV 88 Oye, Johnny, ¿quién no es para...? Dice que es ochenta y cinco. Desde la ciudad de Verde, Tuxpan, Veracruz, México, llega Santa Lucía y yo. Y es el cable, compadre. Báilele, báilele, báilele. Allá y acá. ¡Tambor, tambor! Música 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 ¡Échale chiquirín! ¡Apícate a los limpas! ¡Vuelve a la cantina! ¡Con el grupo que es más para ti! ¡Santa Lucía! ¡Vuelve a la cantina! ¡Santa Lucía! ¡Vuelve a la cantina! ¡Y eso se baila! ¡A ver cómo se baila ya! ¡Te lo dije, te lo dije! Ese vampiro es hombre, cuyo renombre es una candela Es para que ella dice que nadie prende, mejor la vela Cuando llega el carnaval, el angelito se disfraza Luego se viene y se va a bailar un día en la plaza Uno gandela en verdad, oh si, uno se gusta bailar, oh si Se va en marcha, oh si, cuando llega el carnaval En el contín izquierdo, del pantalón, manquillo y grito Donde guardan los chiches, que él siempre le cuenta a sus amigos Cuando comenzare, quiere que le prendan velas Porque la letra doy, el mono, mono candela Mono candela en verdad, oh si, uno se gusta bailar, oh si Y te ibas a emborrallar, oh si, soy el carnaval Ahí va otra vez Para que no bailes En el contín izquierdo, del pantalón, manquillo y grito No te guardan los chiches, que él siempre le cuenta a sus amigos Cuando tú avisar, quiere que le prendan velas Porque la letra es noven, el mono, mono candela Mono candela en verdad, oh si, uno se gusta bailar, oh si Y te ibas a emborrallar, oh si, cuando llega el carnaval Y llega, Johnny Enrique Si, saboneta, así se baila en Tampico, Toma Bonipa Bien, bien, bien Claro Oye, lo, oye, lo DJ Gris, soy el carnaval El día que citó, ya lo hagas Salimos desde tu paso en destino a Santa Marta Y en la mitad del camino hicimos una parada Todo eso estaba triste en la empecidad de la tarde Cuando poco a poco en tu carracho se aceleraba Era un camión de reparto impuesto junto a nosotros De todos en marcha Conrado se acercó y le dijo Buenas tardes, señora, donde sigue usted lo puede llevar Somos cinco juntos y vamos a pasar la manta Y por favor le pido cuando nos va a cobrar Señor, no recontestó Yo no te le compro dos mil pesos Está muy caro Por fin le tomó un poquito intenso Seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el baterista que se nos dio Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Todos contentos y tomando Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Por ahí el cuero que me acompañó Salimos desde Tupac con destino a Santa Marta Y en la mitad del camino hicimos una parada Todo eso estaba triste en la empecidad de la tarde Lo habló poco a poquito Un carracho se acercaba Era un camión de reparto Y fue el camino rumbo a nosotros De todos en su marcha Conrado se acercó y le dijo Buenas tardes, señora, donde sigue usted lo puede llevar Somos un conjunto y vamos pa' Santa Marta Por favor le pido cuánto nos va a apoyar Y el señor de conmigo Que nos te le corrono dos mil pesos Está muy caro Por fin le tomó un poquito intenso Como dice Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el baterista que se nos volvió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Todos contentos y tomando Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Por ahí el don Mario que me acompañó Por toda la carretera Viajando, viajando A chicas del club de amo Va a ir deportándose Para Chuy Bueno para mí Y ahora damas y caballeros Agradecemos su gran presencia A este bonito baile Gracias Que Dios los bendiga a todos y a todos ustedes Y nos vamos despidiendo Presentando a cada uno de nuestros compañeros Por ahí viene El saborcito a la batería Con ustedes Con tu lado En la batería Buenas noches Y ahora Y ahora Viene el saborcito En las timadoras Tres Tres Mónicos ¡Vamos! ¡Vamos! Y quedó el saborcito En las timadoras Ahora viene Y agradeciendo La presencia La participación De Jesús Ananis En el bass Electrónico ¡Vaya nomás! ¡Oh! ¡Andaré! Llega el sabor En la guitarra De Mario Alberto El ruero Y su guitarra ¡Chile! ¡Chile! ¡Más para ti! Las palmitas arriba Y aplaudiendo todos Y a lo que sí, y un servidor de todos ustedes, las gracias Que Dios los bendiga, y nos vemos hasta la próxima Y los teclamos, yo soy Luis Alberto Gómez, para ti Las manos pesadas ¡Máñale! Y esto fue Santa Lucía ¡Chum! El grupo que es más para ti Gracias Toda la gente de diferentes partes, que se dio cita en esta noche Muchísimas gracias Gracias a la presencia de todos ustedes Si nos despedimos con bastante candela Gracias Nos vemos Hasta la próxima Muchísimas gracias A próxima DJ Cris 85